En estas letras va mi homenaje Y en ella mi sentimiento Desandando aquel paisaje como si lo estuviera viendo El puesto de aquella estancia De aquel pago entrerriano Muy cerquita de Galarza Junto a tus padres y hermanos Sencillo, alegre, paisano Ginete y muy campero Y hasta el pago de Santiago Llegaste por ser andariego Una guitarra y un verso Acompañó tu camino Y un puñado de sueño También llevó tu destino Corrí al 2009 Allá por el mes de agosto Día 13, la tarde del jueves Montaste el último potro Muy triste esperó tu pueblo Aquel que te vio nacer Ya no irán tu floreo Y el hijo no ha de volver Pero en una estrella junto a Dios Con tu decir argentino Y cual un rezo dejo yo Al payador Mario Pino La verdad es que no 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 Gracias por ver el video.